En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora este 3 de diciembre, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad CONADI y otras organizaciones realizaron una marcha en el Paseo de la Sexta en la Zona 1 capitalina, la cual concluyó en el Parque de la Constitución. Actividades similares fueron realizadas en todos los departamentos del país, en las que participaron más de 9.000 personas con el objetivo de crear conciencia en la sociedad acerca de los desafíos para este sector de la población y buscar oportunidades de empleo para el mismo. El respeto de los derechos de más de 2 millones de guatemaltecos que viven en condición de discapacidad, que no tienen las mismas oportunidades de desarrollo al igual que el resto del país. La actividad además pretende crear un punto de referencia que permita brindar seguimiento a las políticas públicas en beneficio de las personas con capacidades diferentes. Unkar a las Unkar a las